Me siento afortunado porque es una programación muy bonita con unos compañeros y una eminencia del flamenco que tienen todos mis respetos y admiración y quiero agradecer sinceramente la oportunidad que nos brinda la gente un poco más joven y el apoyo que nos ofrecen, porque creo que sin ello nosotros lo tendríamos bastante más complicado. Todo lo que han dicho en esta mesa estoy 100% de acuerdo y poco más puedo aportar yo a lo que han dicho estos grandes artistas. Si me gustaría, aprovechando, recargar una cosita del título del espectáculo del mío, que es Orda, o a la grande, no a lo grande. Porque lo que quiere decir es una apuesta dentro de una apuesta del MUN, que es una apuesta dentro de esa partida. Y por lo demás, pues, agradecerle a Manuel Herrera, porque ya no he pasado a que conozco hace mucho tiempo y los quiero, los quiero mucho, la verdad que sí. Agradecerle enormemente y felicito a Sevilla por tener la oportunidad de que Cajasol le vende esta programación con estos artistas. Muchas gracias. 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 Gracias.